Y que digan que fuera una captura y usted se reveló y hagan dos o tres disparos, digan que cayó fulano, porque eso son limpiezas que hacen internamente, eso es lo que me deja a mí pensando, y más con el chisme de aquel abogado, que casualidad, que nosotros nos pasamos un chisme de abogado, que las intenciones de los cachilleros no eran coger el tío, y ese chisme no lo están contando en seis meses, y ahora cada vez el, 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 aquí sea un chismo de los hijos, pero las cosas van como, ¿por qué? 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 No, ¿qué era el que le había en las picardías? Es que con él era una tonática de un chisme de antes, de antes, al hombre para que era ni que lo dieran. Goselle vara es bien hablador y es de la gente bien teadista como él. Ah, pues entonces, porque de una, ahí tiene que hay un montón de cosas a él, de respecto a nosotros. ¿Ese muchacho es bien...? ¿Quién es? Goselle vara. Eso es lo que nos contaron nosotros, uno de Santa Rita, uno de Dios, estaba hablando un montón de cosas. ¿El maestro? el muchacho bien y es bien pegado en la boca de todo el mundo en la boca de todo el peso que no le caliente su cabeza mira hermanito pueden estar planeando con el hombre como le digo pero si a veces hay cosas que tú yo lo que me lo mata y lo que usted está en la boca aquí y ahorita matan un ratón eso déjalo por le duro por ejemplo ya llevan dos años que me la quieren meter lo mismo que estamos diciendo el día mañana le pasara algo a guanolando los indígenas iban a tener que veron los cachillos pero una cosa es lo que era pero no te das cuenta que ese cojo me lo tiraron a mí después que lo mataron a los dos días me estaban tirando la noticia que yo lo había mandado a matar claro yo ni sé quién es esa hijueputa a mí echaron ese clavo yo hijueputa ni sabía y ya viste las noticias que vos ya voy a ver es hijueputa periodista que ni sé quién puta era pero ellos fueron armándosela ahí y ellos yo ni se meten papeles ya que sí ustedes de la tecnología